Hola amigos, bienvenidos de nuevo una vez más a mi canal de cocina Hoy vamos a preparar una estupenda ensalada de jamón y queso Y para hacerla necesitamos Queso edam Jamón de york Dos tomates Una cebolla Un trocito de pimiento Dos huevos que hemos cocido previamente Y una latita de atún Y para sazonar nuestra ensalada vamos a necesitar Un puñadito de sal Aceite, vinagre Y mayonesa a ser posible en casera De la que hacemos nosotros como esta que acabo de hacer Venga, lo explicamos Mirad amigos, vamos a comenzar nuestra receta Escurriendo como no todo el sobrante de aceite de nuestra latita de atún Lo vamos a reciclar para evitar que nos vaya a los mares y océanos Como ya he dicho en varias ocasiones Hecho esto vamos a picar nuestra lata de atún En un molde donde vamos a mezclar todos nuestros ingredientes bien picaditos Picado nuestro atún Continuamos la receta Pelando y troceando muy bien nuditos Los tomates, la cebolla, el pimiento y el huevo El pimiento y el huevo El pimiento y el huevo Vamos a proceder de igual manera con el jamón york y el queso No digo cantidades porque esto va al gusto de cada uno O de cada comensal que tengáis Mirad, yo voy a utilizar en este caso lonchas de queso eram Porque no las tenía de otra manera Si no podéis ir al charcutero y que os corte como medio dedo de grosor Y el jamón york igual Esta ensalada es jugosa, refrescante Y a nosotros en casa nos encanta A continuación seguimos con el jamón Yo os recomiendo de verdad que lo cortéis gordo Mejor que en tiras Para esta ensalada el jamón sí que es necesario que esté a taquitos Si la vas a preparar para comer al momento Yo os recomiendo que introduzcáis todos los ingredientes en la nevera Para que estén fresquitos Y si la vais a preparar para comer después No la sazonéis hasta el momento de servir Ahora la alineamos con aceite de vinagre y sal Y la mayonesa que hemos hecho previamente Arriba en el vídeo os he puesto el enlace de cómo hacer la mayonesa Bien mezclados todos nuestros ingredientes Ya tenemos la ensalada de jamón y queso lista para consumir Solo nos queda emplatar Y si queréis decorarla la podéis decorar al gusto de cada uno Este es el resultado de nuestra estupenda y refrescante ensalada de jamón y queso Espero que os guste Dadle a like Y si no queréis perderos ninguna de mis recetas Suscribiros Hasta la próxima